¡Mamá! ¡Mamá! Má! 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 ¡Arriba la calma, chingados! ¡Ay, mamá, bravo! ¡Ay, papá! Bueno, ay! Ya estamos presentes ya estamos al máximo con bada, se va a nivelar hombre con hombre, recuerden que esta orquesta Jimene, por supuesto Aqui estamos a todas las razas de a mesa pertras longeadas, ahí San Juanito, por supuesto, también ahí está algo muy especial para Nicopa Luis que se funda presente